¿Qué es el reto? Perdimos la elección el año pasado, pero yo estoy seguro que el PAN tiene mucho más para dar y hay toda una tradición, hay muchas cosas buenas que se han hecho a lo largo de muchos años, yo estoy seguro que se puede recuperar ese camino. ¿Qué es el reto? ¿Qué es el reto?